De septiembre del 2024 Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42 mil veces lo apostado si a ciertas cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si a ciertas las últimas tres cifras y el signo. O, cien veces lo apostado si a ciertas las dos últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es 8 6 8 1 Signo Capricornio ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!